Hola y bienvenidos a este Café OVNI Paranormal y en esta ocasión les hablaré sobre una palabra que está muy en boga en los medios hoy en día, ya todos nos hemos enterado de qué es Omicron. Pero bueno, lo que llama bastante y poderosamente la atención, y eso es de lo que vamos a hablar hoy, es precisamente que hay algunas películas con ese nombre y que hacen alusión a algo que viene en espacio. Lo que también llama mucho la atención es que tanto en la revista The Economist, si se acuerdan, si no me equivoco, era la del 2020 y no, 2021, que justo en su portada venían como unos bichos y hacían alusión a lo que venía del espacio, a lo extraterrestre. Aquí están, ellos son, o sea, los extraterrestres y bueno, hoy en día los medios de comunicación también están advirtiendo que habría una posible amenaza, ¿no? O sea, invasión extraterrestre y vendrían nuestras naves. Eso que viene en nuestras naves son ciertas bacterias, ciertos bichos, que precisamente no son terrestres y volverían con los astronautas, ya sean de la NASA o los privados, como en el caso, como ha ocurrido en Blue Origin, ¿no? O sea, que han ido al espacio, también SpaceX, y bueno, o sea, nuestras naves podrían traer esos bichos quizás del espacio y esa tal vez es la falsa bandera extraterrestre. Bueno, hoy hablaremos de Omicron. Omicron, la película que se viralizó por la nueva variante del bicho. Omicron ya existía antes de la nueva variante, pero en un universo cinematográfico. En tiempos del bicho, el mundo entero continúa estremeciéndose y todavía más después de que la OMS alertara sobre Omicron, el nombre de la nueva variante identificada en Sudáfrica. Dicha variante, cuyo nombre se inspira en la decimoquinta letra del alfabeto griego, no solo ha estado en tendencia, sino que su presencia constante en los motores de búsqueda de internet han arrojado otros resultados vinculados a una nieja película en blanco y negro llamada Omicron, en la cual, irónicamente, figura como antagonista una amenaza desconocida. ¿De qué se trata? Si los Simpsons ya eran catalogados como el nuevo Nostradamus y contagio, Steven Soderbergh predijo cómo surgiría el bicho, Omicron 1963, ahora ocupa los titulares, pues es una película italiana de comedia y ciencia ficción escrita y dirigida por Hugo Gregoretti sobre un alienígena que se introduce en el cuerpo de un terrícola y así comenzar la conquista del planeta tierra, cosa que, por supuesto, nos remite a la nueva variante del bicho. Un alienígena al planeta ultra, ultra esa palabrita, usurpa el cuerpo de un terrícola para comprender más sobre la humanidad, los infiltrados, ¿no? Podríamos abrir el paréntesis ahí, sobre la humanidad y la tierra antes de que comience la invasión. Film de ciencia ficción declara orientación marxista que reflexiona sobre los acontecimientos políticos desde la óptica de un ser extraño a nuestro planeta. La película es protagonizada por Renato Salvatori y el debut actoral de la británica Rosemary Dexter. También actúan Gustavo Darpe, Gaetano Quartararo, Mara Carici y Dante Dipinto. Omicron obtuvo una nominación al León de Oro en la 24ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Si tienen curiosidad, bueno, la película completa está disponible en YouTube. Y también, ¿no? El universo cinematográfico de Omicron. Curiosamente, Omicron de 1963 no es la única cinta con temas relacionados a invasiones extraterrestres. The Visitor from Planet Omicron de 2013 de Mike Donahue comparte una temática similar. ¿De qué trata? Un extraterrestre llega a la tierra con un virus botánico, pero una valiente viuda de Arizona lo conquista con alimentos frescos de su huerto y luego trata de derrocar al gobierno corrupto que lo impulsó a hacerlo. Finalmente, la base de datos IMDB también arroja la existencia de otra película de ciencia ficción bautizada como Project Omicron de 1999 de Jared Whitman. Y esto según el sitio CinePremier.com.mx. Así que, ¿qué opinan ustedes? Las casualidades, las causalidades, ¿no? Más bien, existen. Y bueno, hoy nos desayunamos desde hace unos días y desde hace un tiempo, como decía, ¿no? Con la portada de Economist y otras que están surgiendo sobre, bueno, que Omicron ya existía, al menos en materia cinematográfica y también acrónimos, ¿no? Que están por las redes sociales, ¿no? Como que hay más al respecto, es más parecería una película de Transformers, ¿no? Con ese nombre Omicron, tan fuerte, podría decirse, ¿no? Así que tan marquetinero. Y bueno, a indagar y a investigar un poco más al respecto y a estar bien atentos, como siempre les digo. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a quienes están en el canal. Espero que estén disfrutando el día. Muchísimas gracias también a quienes se van sumando. Y se les está el próximo video. Adiós.